Música Estamos en la jornada que se está haciendo acá en el Polideportivo Almirante Brown con Deporte Inclusivo, la Asociación Juan Diego de Troncos de Talar y Buceo Sin Barrera. Para nosotros es muy importante darles espacio y para que los chicos tengan la posibilidad de en este caso practicar buceo, que bueno, que en otras oportunidades no pueden hacerlo o acercarse a ese deporte. Hoy estamos en conjunto trabajando con Deporte Inclusivo, lo que es el municipio, el área de deportes, la Asociación Juan Diego y Buceo Sin Barrera. Desde el 2009 Buceo Sin Barrera hace jornadas gratuitas para personas con y sin discapacidad en toda la Argentina y otros países. Y hoy es la primera jornada en el municipio de Tigre, gracias a la Subsecretaria de Deportes, a través de la Municipalidad y muy contentos de poder estar en este lugar. Un deporte más, porque es un deporte más. Para mí es una nueva experiencia, re contenta.